Bueno, curiosos, vamos a entrar entonces en materia. Lo que queremos explicarles hoy y que les quede muy claro es que hay funciones que tenemos aquí físicamente que nos van a agilizar el trabajo en la mezcla. ¿Cuáles son esas funciones? Pues las más obvias que vamos a tener en este caso es los audífonos, ¿cierto? Aquí vamos a tener el control de volumen de nuestros audífonos. Aquí en este caso vamos a tener el control de nuestro nivel de señal vía Bluetooth, de nuestra entrada de Bluetooth. El otro que vamos a tener, pues que es muy obvio, pues es nuestro máster, ¿cierto? Nuestra mezcla, nuestro máster principal. Pero también tienen que tener en cuenta algo muy puntual y es que dependiendo de en qué función estemos, este botón va a cambiar a ese control. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Monitor 1 y yo le subo acá, si eventualmente vamos a nuestra aplicación y cambiamos a Monitor 1 nos vamos a dar cuenta que esto está subiendo y bajando. Este es decirle, estamos dando un control sobre ese máster de ese monitor. Entonces tienen que tener muy presente porque si estoy en Monitor 1, Monitor 2 o Efecto 1, Efecto 2, este botón me va a cambiar de función. Entonces, si yo no quiero depender tanto de la aplicación y yo estoy en, yo estoy obturado Monitor 1 y yo subo acá y yo veo que no me está dando máster, tienen que tener cuidado de ir a su máster y ahí sí ya van a tener un control general. En este caso, pues, del máster. Pero si vamos a Monitor 1, pues vamos a verlo, vamos a verlo aquí. Las siguientes funciones que vamos a tener, volvemos acá al Main, la siguiente función que vamos a tener, vamos a entrar a Mic. Recuerden que esto no es primordial que lo veamos en la aplicación, sino que podemos utilizarlo como una especie de atajo desde la parte física del Flow. Si mantenemos obturado el botón que dice acá Main, Gain Hold, si lo mantenemos obturado, aquí vamos a encontrar que vamos a tener un control en la ganancia. ¿Cierto? Este es el otro atajo que vamos a tener en el mezclador. ¿Vale? Si soltamos, pues, ese botón, pues ya lo que vamos a tener aquí es un control en el nivel, que lo vamos a ver acá. Pero, obviamente, pues, si ya tenemos conectadas nuestras cabinas, nuestro PA, pues nosotros vamos a percibir eso, pues, audiblemente. La siguiente función que vamos a tener como shortcut aquí en la parte física del Flow 8 es el Easy Gain. ¿Cómo activo el Easy Gain? Mantengo obturado mis dos botones de monitoreo y ahí ya voy a entrar a la función. ¿Qué es el Easy Gain? El Easy Gain es una sugerencia que nos da el Flow 8 de acuerdo a nuestros parámetros de entrada de señal para ajustar la ganancia del micrófono o de la fuente de audio que tengamos conectada a nuestra Flow. ¿Qué opciones nos va a permitir hacer el Easy Gain? O vamos a poder hacerlo, por ejemplo, aplicarlo al micrófono 1, micrófono 2, micrófono línea 3, etcétera, etcétera, hasta, en la última función vamos a poder hacer un ajuste a todas las señales que estén entrando al mezclador. ¿Listo? ¿Cómo activaríamos el Easy Gain en este caso para el micrófono 1, que es el que yo tengo aquí conectado al Flow 8? Vamos a buscar acá, vamos a ver que está en mic 1, listo, y obturamos. Cuando él empieza a obturar, él me está mostrando el mensaje de que está calibrando, calibrate, listo. Empezamos ahí en ese momento, nosotros vamos a hablar con el nivel que va a quedar finalmente en nuestra presentación o nuestro toque, etcétera, ¿cierto? Y vamos a darle, voy a subir un poco la voz, voy a hablar un poco más fuerte. Ok, ok, sí, sí, sí. Para que ustedes vean que en el momento en que yo desee dejar de calibrar, él me va a cambiar los parámetros de acuerdo a ese nivel de entrada que tenemos. Obturamos acá, y vamos a ver que hubo unos cambios aquí en la ganancia, mantuvo en este caso pues el Low Cut, pero eso hemos hecho otras pruebas y eso ha cambiado. Y adicionalmente, vamos a ver que hay un nivel que él nos sugiere para ese micrófono 1. Bueno, estos pasos los podemos aplicar pues a todas las entradas aquí, vamos a ver que podemos aplicarlo a todas las entradas del mezclador, e incluso para cada una de ellas e incluso para todas, ¿sí? Entonces, si tenemos una banda, estamos conectados, estamos haciendo un toque con nuestra banda, vamos a poder hacerlo con todas las señales de una vez conectadas. Entonces, vamos a darle un poquito de señal aquí al máster. Hola, 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 hola. Ok, tenemos conectada una cabina, espero que la solapa esté captando. Y ahí estamos funcionando, estamos sonando de acuerdo a la sugerencia que nos hizo el Flow 8 a través del Easy Game. ¿Vale? El siguiente atajo que nosotros tenemos para controlar físicamente, sin necesidad de ir a la app, es el monitor. Entonces, si nosotros seleccionamos acá el monitor, recuerden que vamos a cambiar nuestro botón de máster, se va a ir al máster del monitor, y allí nosotros vamos a poder hacer todos los envíos que nosotros necesitemos. El micrófono 1, el 2, el 3, el 4, inclusive hasta el Bluetooth, ¿cierto? Aquí nosotros no estamos viendo nada en la app, pero eso está pasando. Si nosotros vamos a nuestra función de monitoreo 1, vamos a ver que los faders que yo subí, mientras está el monitor 1 activado, está haciendo el envío. Vamos a darle inclusive al Bluetooth, como ustedes pueden ver, también lo podemos mandar al monitor. Lo mismo va a suceder con el monitor 2. En este caso, si nosotros vamos a monitor 2, y vamos a enviar ahora estos canales. Aquí no lo estamos viendo, ¿por qué? Porque estamos en la función, estamos viendo la interfaz de monitor 1, pero si vamos a monitor 2, vemos que está pasando lo que yo acabo de hacer. Vamos a bajarlos, entonces si los bajamos, como estamos en la interfaz de monitor 2, vamos a ver que están bajando los faders ahí también en la aplicación. El siguiente atajo, el siguiente shortcut que vamos a tener es con los efectos. Entonces tenemos efecto 1 y efecto 2. En este caso, efecto 1, recuerden lo mismo, si yo hago esto, voy a tener un control del máster sobre el efecto 1. En la aplicación no lo estoy viendo, pero está pasando. Vamos a hacer una prueba con el efecto 2. En el efecto 2, vamos a enviarlo al micrófono que tenemos conectado. Perdón, vamos a darle máster primero. Vamos a dejarlo en menos un decibel. Y ahora sí vamos a hacer el envío. Pero no está sonando porque tengo el máster abajo. Ok. 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 Y fácilmente ahí estamos apreciando nuestro delay. Nuestro delay. Si vamos a efecto 2, sin necesidad de entrar a la aplicación. Entrar a la aplicación. Y bajamos el fader y ya estamos dejando nuestro envío en cero. La siguiente función que vamos a aprovechar es el mute. ¿Cierto? ¿Qué opciones nos da el mute? Lo primero, si lo mantenemos obturado, como dice acá, dice all long, vamos a mutear todas nuestras señales. Absolutamente todas. Si lo obturamos nuevamente, salimos del mute, ahí nos estamos escuchando, ¿cierto? Vamos a enviar nuevamente efecto 2 para que vean la siguiente función. Hola. Hola. Ok. Ahí está el delay. Ahí está el delay. Si hacemos una obturación corta, en mute, él me va a mutear el efecto. Ahí pueden apreciar ustedes, pueden escuchar que no está llegando el efecto. Vamos a quitarlo nuevamente. Hola, hola. Hola, hola. Y aparece el delay. Bueno, ahí pueden apreciar, estas son las funciones, los atajos que vamos a tener sin necesidad de depender mucho de nuestra tablet, de nuestro celular, para hacer el control. No es tan necesario ir gráficamente a ver qué está pasando, desde que nosotros sepamos aprovechar nuestras funciones aquí físicamente en el Flow 8. Hay otra función adicional que va a depender del tipo de efecto que estemos utilizando. En este caso, pues para este delay podemos activar el tab Tempo que nos va a modificar nuestros parámetros de delay. ¿Vale? Vamos a desmutearlo. Vamos a cambiarlo. El tab. Ok. Y allí pueden ustedes escuchar que se modificó. Hola, hola. Los parámetros de nuestro delay. Finalmente, y que no es tan obvio para los usuarios del Flow 8, es la función que tenemos de encendido y apagado. El encendido y el apagado funciona básicamente con el botón de menú. Si yo mantengo obtirado el botón de menú, vamos a apagar nuestro Flow 8 de manera muy sencilla. Si queremos encenderlo nuevamente, lo que vamos a hacer es obtirar una sola vez y él ya va a arrancar nuevamente. Tienen que tener en cuenta porque si apagan y prenden mientras están conectados al Flow, pues se les va a mostrar este mensaje de reconexión. Acá yo le digo que sí. Reconectamos. Esperamos unos segunditos y ya en el logo de Bluetooth, tan pronto se ponga azul, quiere decir que ya nuevamente se reconectó a el mezclador. Bueno, curiosos, esperamos que haya sido de muchísima utilidad estos consejos que les dejamos el día de hoy en nuestro video sobre el Flow 8. Aplíquenlos, pónganlos en práctica, no dependan, para que no dependan tanto pues del celular o de la app a la hora de controlar su presentación o bueno, su mezcla. Recuerden que seguimos en TikTok, seguimos en Facebook, seguimos en Instagram y obviamente en YouTube esperando todas sus preguntas, todos sus comentarios que seguramente van a ser muy interesantes de responderlos. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Chao.